Pues seguimos en FIO 2016, la Feria Internacional de Ornitología y en esta ocasión estamos en Madrid y nos acompañan Javier y David, que nos van a contar qué hacen aquí. Bueno Javier, a ver, estamos en el stand de Madver, ¿qué es Madver? Pues Madver es una feria que este año va a ser el tercero que va a ser en Madrid, en el Paseo del Prado. Somos una asociación, la IVA, que es la International Verboching Association, en la cual pues unos entendidos en tema de aves, de conservación, de ecoturismo, pues nos reunimos y se asocian varias empresas en las cuales se monta la feria y digamos que luego se hacen también concursos de fotografía, se hacen exposiciones también, en fin, hay una serie de, es un evento en el que engloba una serie de actividades relacionadas con el ecoturismo y la observación de aves y bueno, pues ya digo que es muy interesante y que empezamos el primer año un poco a ver qué pasaba y ya este año va a ser el tercero y parece que va teniendo éxito la feria poco a poco. ¿Y por qué se decide hacer una feria de ornitología en Madrid? Pues precisamente para involucrar a gente que, por ejemplo, vive en la ciudad y nunca se desplaza, zonas rurales y el hecho, de hecho, es un evento único, se produce solamente a nivel europeo este tipo de ferias en lo que es una urbe como Madrid en este ámbito, digamos. Entonces, pues lo que hacemos es atraer a gente que a lo mejor no está tan familiarizada con este tema, pues para que se vaya viendo en qué consiste este mundillo y bueno, pues ver un poco en qué consiste todo y atraerla. Bueno, ¿y el papel de David en esta ocasión? David, ¿tú de dónde vienes y qué tienes que ver con Madberg? Bueno, con Madberg compartimos, aparte del stand, pues bueno, también participamos en sus ferias, bueno, compartimos también que somos de la misma comunidad, ¿no? De la comunidad de Madrid. Nuestro objetivo para venir aquí a la FIO es promocionar el destino de la Sierra Norte de Madrid. Somos un destino también ornitológico, donde tenemos muchos tipos de ecosistemas para ver aves, desde la alta montaña a estepas cerealísticas, como pueden ser las estepas de la Vega del Jarama. Entonces, bueno, contamos también con un parque nacional, contamos con una reserva de la biosfera, con zona cepa, con zona lic. Entonces, bueno, somos un destino ideal para ver naturaleza, para ver ornitología, muy cerquita de Madrid, a escaso una hora y, pero bueno, también el objetivo de venir a estas ferias es un poco promocionarnos a nivel nacional e internacional. ¿Qué parque nacional y zona cepa encontramos en la Sierra Norte de Madrid? El parque nacional es el de la Sierra de Guadarrama, que engloba dos comunidades, engloba la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Castilla y León, en la provincia de Segovia. Y luego tenemos la cepa del Jarama y del Valle Alto de Lozoya, son zonas de especial importancia para las aves y, bueno, aparte de esa zona, bueno, tenemos Robledales, tenemos Pinares y es una zona muy importante en el sentido de que en muy poco espacio de territorio albergamos muchos ecosistemas diferentes. ¿Cuáles son vuestras aves singulares? Aquí en Monfragüe, todo el mundo, que además de todas las aves que hay, pero el buitre es una de las aves singulares por las que se conoce el parque. ¿Hay alguna ave singular o que tiene una mayor presencia por la que se conoce este territorio ornitológicamente hablando? Pues ahí compartimos un poco el ave, ¿no? Porque en Madrid tenemos, en la Sierra de Madrid, tenemos una gran colonia de buitre negro, entonces ahí como animal más representativo y emblemático de la Sierra Norte de Madrid pues también sería el buitre negro. Pues amigos, hoy descubrimos que también hay buitres negros en Madrid. Bueno chicos, pues esta feria, darnos contextos, ¿cuándo se realiza para que lo puedan conocer los usuarios? Bien, pues la Malver es del 10 al 12 de junio en el Paseo del Prado, justo entre Cibeles y Neptuno. Y ya digo que no solo engloba turismo ornitológico, sino también, que no lo he comentado antes, salidas para ver osopardos al norte de la península, para cetáceos, en fin, que no solo es el tema aves como por ejemplo la FIO que engloba únicamente las aves, también abarca otros animales para poder ser vistos a nivel peninsular y a nivel internacional, por supuesto, también vienen asociaciones de África, de otras zonas del mundo que también tienen su cabida en la feria y, por supuesto, cuanto más lo ampliemos y más divulguemos también sus actividades, pues es muy importante también. Una última pregunta, es la segunda edición, que es la segunda vez que venís a CIO, ¿por qué elegís esta feria para estar presente? Imagino que habéis recogido resultados de la primera, ¿no? Sí, eso es, nada, en principio, en el primer año que estuvimos, pues nada, los resultados en general han sido bastante buenos, la verdad que tuvo muy buena cabida y nos ha servido también para difundir un poco esta feria, que digamos que tiene bastantes similitudes entre una y otra, pero la verdad que nos ha servido también como un puente para poder divulgar a la gente y que la gente se vaya también enterando de que no solo en la CIO hay otras ferias de ámbito muy similar, en el cual, pues pueden también venir a ver una serie de empresas en las cuales pueden hacer muchas actividades de este tipo, ¿no? Pues gracias, Javier, y gracias, David. Les pedimos la conexión con los usuarios de Extremadura.com y sabiendo que hay buitres negros en la Sierra Norte de Madrid y que la siguiente cita ornitológica es en junio en la Madverde de Madrid. Seguimos navegando en Extremadura.com. ¡Gracias!